Presidente Uribe, muy buena tarde, muy buenas tardes. Muchas gracias Susana, muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Gracias por aceptar la invitación de Televisión de Galicia. Después de tres años y medio de negociaciones, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC están a punto de firmar un acuerdo de paz que pondría fin a un conflicto que dura ya 50 años. ¿Usted se opone a ese proceso de paz? Sé que la pregunta es muy amplia, pero en esencia, díganos por qué se opone. Hace seis años, cuando terminó nuestro gobierno, Colombia había ganado bastante la paz. La FARC quedó con 6.800 personas, hoy tiene 17.000. El ELN, que es el segundo grupo narcoterrorista, estaba desarticulado. Hoy ha recuperado la capacidad criminal. Otras bandas dedicadas al narcotráfico eran pequeñas, hoy están muy grandes. El país había bajado los cultivos de coca de 170.000 hectáreas al momento cuando mi predecesor Andrés Pastrana y el presidente Clinton firmaron el Plan Colombia a 47.000 hectáreas. En diciembre marcó 159.000. ¿Por qué todo este deterioro? Por la impunidad. A manera de titulares, ¿cuáles son nuestras objeciones al acuerdo con la FARC? Los cabecillas no van a ir un día a la cárcel. Nosotros no pedimos cárcel para la base de la FARC. Pero aquellos responsables de delitos de lesa humanidad, secuestro de niños, violación de niñas, reclutamiento de menores, secuestro de civiles, masacres, carros, bombas, deben ir a la cárcel, así sea para una cárcel con un periodo corto, no para el periodo ordinario. De no ir a la cárcel se viola el estatuto de la Corte Penal Internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos y se sigue creando mal ejemplo. Le dan elegibilidad política a los responsables de delitos atroces. ¿Podrán ser elegidos para desempeñar cargos políticos? Por supuesto, lo cual cambia todo lo que ha sido esta legislación en Colombia, porque en Colombia los responsables de delitos atroces nunca han podido ser elegidos. ¿Qué va a hacer Colombia entonces con centenares de miles de presos que no pueden ser elegidos y en promedio han cometido delitos menos graves que la FARC y estos sí podrán ser elegidos? La FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo y es el tercer grupo terrorista más rico del mundo. No le piden un solo centavo para compensar a las víctimas. Bueno, veo que tiene diferentes motivos y todos de peso. En todo caso, el conflicto armado colombiano ha dejado cifras tremendas en medio siglo. 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 6 millones y medio de desplazados. Cifras terribles. Pero quizás los colombianos prefieran darle una oportunidad a la paz, aunque sea un proceso de paz imperfecto. A la paz se le han dado muchas oportunidades y a la FARC. Y la FARC nunca las ha querido. Hace 25 años Colombia les dio una gran oportunidad cuando se adoptó la constitución de 1991 y muchos grupos terroristas como el M-19, como el EPL, el Quintín Lame y otros se sometieron. La FARC no quiso. Escaló el crimen. Se convirtió en lo que es el mayor cartel de cocaína del mundo. Luego, hay que dar la oportunidad. Lo que pasa es que si la oportunidad es total impunidad, esa oportunidad no la van a tomar ellos en favor de la paz, sino que muchos la van a tomar en favor de seguir creciendo la violencia. Porque la impunidad total es la partera de nuevas violencias. En todo caso, Estados Unidos y Europa apoyan este proceso de paz. ¿Se equivocan entonces? Nadie niega el apoyo a un proceso de diálogo. También apoyaron mi política. Tuvo todo el apoyo en Europa y en los Estados Unidos. Yo lo que no sé es qué van a decir cuando Estados Unidos sepa, por ejemplo, que después de haber contribuido con más de 10 mil millones de dólares al Plan Colombia y que Colombia había reducido los cultivos de drogas ilícitas a 47 mil hectáreas, ahora superan las 159 mil. ¿Qué va a decir Estados Unidos cuando prácticamente por culpa del actual gobierno hemos perdido los esfuerzos que se hicieron en el Plan Colombia? ¿Qué va a decir Estados Unidos que ha sido un socio en esta batalla cuando a la FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo, sus cabecillas no irán a la cárcel, no podrán ser extraditados y tendrán plena elegibilidad política? Quiero recordarle, los dos gobiernos que yo presidí completaron casi 1.200 órdenes de extradición y el país iba superando velozmente el narcotráfico y el narcoterrorismo. De momento se ha firmado un alto el fuego, se va a firmar un acuerdo de paz y después habrá un plebiscito para que los colombianos se pronuncien sobre este proceso. Las encuestas dicen que va a ganar el sí. ¿Usted cree que la sociedad colombiana está suficientemente informada para poder ir a votar en ese plebiscito? Usted me ha preguntado sobre muchos temas. Primero, en los años 80, a la FARC se le dio la oportunidad y combinaron la política con las armas, lo que han llamado la combinación de las formas de lucha. Segundo, el 20 de julio del año pasado, día de la independencia, la FARC declaró una tregua unilateral y lo que han hecho es aumentar el narcotráfico, aumentar la extorsión y ejercer control territorial en varias regiones de Colombia que al final de nuestro gobierno ya no lo ejercían. El plebiscito. Primero, el gobierno dijo que un referendo cambió las reglas y ahora va por un plebiscito. ¿Cuáles son las razones que nosotros invocamos para decir que ese plebiscito es ilegítimo? Primero, oíganse bien, estimados televidentes, el gobierno redujo el umbral electoral del 50 al 13%. Segundo, no permiten, sino una pregunta. Si a mí me preguntaran, ¿usted quiere el diálogo y la paz? Diría, sí. Pero a mí me preguntan, ¿usted acepta el acuerdo de justicia? Digo, con total impunidad no lo acepto. Igualando a las fuerzas militares con el terrorismo no lo acepto. Y le diría a los españoles, ustedes nunca han aceptado darle plena impunidad a ETA. Yo no he visto que este país negocie con ETA para que ETA, por sus crímenes atroces, no vaya a la cárcel. ¿Por qué tenemos que aceptar nosotros eso en Colombia ante un grupo como la FARC? Sigamos. En el plebiscito, el gobierno se lanza con toda una campaña publicitaria por el sí. Para aquellos que quieren votar el no o la abstención, el gobierno negó los recursos. Cuando vienen las autoridades regionales de las comunidades colombianas, los departamentos, los municipios, a pedir apoyo del gobierno central, este lo condiciona a que haya apoyo al plebiscito. Entonces, es una competencia ilegítima porque los competidores tienen que tener iguales posibilidades en la democracia y aquí no la tienen. Bueno, hablamos de la violencia de los grupos terroristas, de las FARC, pero de otros que usted mencionaba, pero en Colombia también los grupos paramilitares han sembrado el terror durante muchísimos años, ¿no? En este momento, ¿cómo está la situación de estas organizaciones? Esos grupos fueron desmontados por el gobierno que yo presidí. 14 cabecillas paramilitares fueron a la cárcel. Más de 2.000 paramilitares en Colombia fueron a la cárcel. No tienen derechos de legibilidad política. Se les exigió devolver los bienes adquiridos para reparar a las víctimas. Nada de esto se le exige a la FARC. ¿Y cuál es la diferencia entre las masacres de la FARC y las que cometieron los grupos paramilitares? Ninguna. Entonces, ese tratamiento diferente lo que hace es generar más violencia en mi patria. Usted está recogiendo firmas en contra de este proceso que está en marcha. Le explico. No en contra de la paz. Las firmas recogen, las firmas apoyan una carta que hemos redactado que pone las condiciones que debería tener la paz. La paz que queremos. En todo caso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se puede acudir a antiorganismos internacionales? Sí, estamos en la lucha política diaria en Colombia y nosotros no vamos a permitir que el país se lo entreguen a la FARC. Que se lo entreguen al Castro-Chavismo. El espejo de Venezuela es doloroso. Ahora hablamos de Venezuela que también nos preocupa aquí a nosotros en España la situación en ese país hermano suyo y hermano nuestro también. Pero Naciones Unidas va a verificar este proceso, ¿no? O eso es lo que nos dicen. ¿No supone una garantía? Naciones Unidas va a verificar la entrega de armas y que cumplan con unas condiciones en las zonas de concentración. Sin embargo, le hago estas anotaciones. Nadie ha verificado cuántas armas tiene la FARC. ¿Cuántas va a entregar? Segundo, al no exigirle la entrega del dinero a un grupo acaudalado como la FARC por cuenta del narcotráfico, le será muy fácil comprar arsenales de armas en cualquier depósito de armas del mundo. Tercero, el hecho de que Naciones Unidas verifique entrega de armas y zonas de concentración no quiere decir que Colombia esté cumpliendo con el mandato de la Corte Penal Internacional, que para estos crímenes exige hasta 30 años de reclusión. Y los cabecillas de la FARC no tendrán un solo día de cárcel. Por eso decimos que es un acuerdo de impunidad total y la impunidad total es la partera de nuevas violencias. Bueno, el presidente Santos dice que confía tanto en este plebiscito, confía tanto en que refrende efectivamente este plebiscito el proceso de paz que no tiene un plan B. No sé si eso le sorprende a usted. Confía en que los colombianos se pronuncian a favor. Independientemente del pronunciamiento del plebiscito, el plebiscito es ilegítimo, y ya le di las razones. ¿Qué democracia en el mundo acepta que un gobierno cambie las reglas como las han cambiado en Colombia? Que de un día para otro, para favorecerse, baje el umbral del 50 al 13 por ciento. Esto es de una exigencia de 14 millones de votos a una exigencia de 4 millones 400 mil votos. O que sobre temas tan complejos y diversos como es el tema del diálogo, el dinero, la elegibilidad, la impunidad, la participación de la FARC en el narcotráfico, en el tema del sector agropecuario, que para temas tan diversos solamente haya una pregunta. Que el gobierno amenace a los colombianos y les diga que si no aprueban el plebiscito es porque quieren guerra. Nosotros hemos dicho dos cosas. Primero, si el gobierno pierde el plebiscito es porque los colombianos quieren una orientación diferente del proceso con la FARC. Que se vuelva a la mesa de negociación, por ejemplo. Nosotros hemos dicho que no rompan la mesa de negociación, que reorienten el proceso. Y segundo, si a través del plebiscito, que es fácil engañar al pueblo, pueblo que ha sufrido tanto como el pueblo colombiano, la palabra paz es cautivante. Y el gobierno ha sabido abusar de ella. Si a través del plebiscito y de una estrategia legislativa, a todas luces ilegítima. Porque ya el Congreso le dijo al presidente, por anticipado, que le aprobaba todos los acuerdos con la FARC y que van a la Constitución. Entonces, los constituyentes en Colombia hoy son, pongan atención a esto, el gobierno Santos y el grupo terrorista mayor cartel de cocaína del mundo. Esos son los dos constituyentes. ¿Por qué? Porque ya el Congreso dijo que lo que acuerden lo aprueba. Ya indicó por anticipado que lo aprueba. Quiere decir que cualquier aprobación de ahora, plebiscito, Congreso, etc., mantiene ilegitimidad de hiergos. Nosotros lucharemos para enfrentar esto ahora o para corregirlo en el futuro. Bueno, pues veremos cómo evoluciona la situación en Colombia, en su país. Si me permite, me gustaría preguntarle por la situación en Venezuela. Usted es particularmente crítico, lo fue con el gobierno de Chávez, ahora con el gobierno de Maduro. ¿Cree que existe de alguna manera riesgo de que la situación en Venezuela acabe degenerando en una especie de, entre comillas, de guerra civil? Mire lo que ha pasado en Venezuela. Cuando en Colombia había 28.000 asesinatos, en Venezuela había 4.000. Gracias a nuestro gobierno, Colombia redujo eso sustancialmente. Todavía hay 14.000. porque infortunadamente no ha siguió la tendencia con el mismo declive. Venezuela ha pasado de 4.000 a 25.000, un país con 20 millones de habitantes menos. Acabaron con la economía. Era un país que era excedentario, además de su gran producción de petróleo, de metalurgia, de siderúrgica. Venezuela era un país excedentario en muchos productos agrícolas, en productos industriales. La economía está totalmente devastada. El pueblo de Venezuela está con hambre. El periodismo independiente ha sido suprimido. Y eso es el camino que quieren la FARC y sus amigos para Colombia. El que nosotros vamos a impedir. El riesgo que nosotros estamos luchando para que no se dé en Colombia. ¿Qué sigue en Venezuela? Ojalá la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos votaran la suspensión de Venezuela de la Carta Democrática. Ojalá la comunidad internacional exija que este año se dé el referendo revocatorio de la dictadura de Maduro, el sucesor de Chávez. Ojalá los venezolanos puedan elegir no un tirano, sino un sistema democrático, el que han perdido. Y ojalá esto no se dé en Colombia. Porque una de las objeciones que yo tengo al gobierno de Colombia es esta. Cuando Santos, el presidente de Colombia, era ministro de nuestro gobierno, era la labor más crítica del continente contra el chavismo. Fuera ministro de defensa, ¿no? Y ahora es tres años de los ocho. Y ahora es obsecuente con la tiranía de Maduro. Entonces, estos cambios le crean mucho riesgo a los países. Todo nuestro apoyo a la oposición democrática de Venezuela, nuestros mejores deseos, les ha tocado muy difícil, porque el apoyo de la comunidad internacional ha sido mínimo. Por fortuna, el gobierno español de Mariano Rajoy ha venido apoyando a las familias de los presos políticos, ha venido apoyando las aspiraciones de la oposición democrática de Venezuela. Bueno, tenemos un poquito de tiempo, pero en las antípodas de Maduro está el nuevo presidente argentino, por ejemplo, ¿no? Con el que usted tiene gran sintonía. ¿Se respiran nuevos aires ideológicos en América Latina? Con otros cambios de gobierno, no solo el de Argentina. Perú, el Nuevo Brasil... Hola, le voy a decir algo que ilusiona mucho el gobierno de Macri en Argentina. Está comprometido con la seguridad, que es un valor democrático. Está comprometido con la inversión privada, sin lo cual es imposible salir adelante, la que ha eliminado Venezuela. Macri viene adelantando simultáneamente políticas de promoción de la confianza de la inversión privada y políticas sociales para que los pobres argentinos y para que los pobres argentinos salgan de la pobreza y para que el sistema construya equidad. Macri ha venido recuperando la independencia entre las instituciones del Estado. Por ejemplo, allí se había eliminado la independencia del organismo de televisión, de organismos de manejo de los medios de comunicación. Macri ha recuperado esa independencia. En el gobierno de Macri hay todas las garantías para el pluralismo participativo. Y además ha hecho una cosa interesante, muy interesante. Él gobierna no solamente con los gobernadores afectos a él, sino también con los gobernadores de la oposición. O sea que es un gobierno de construcción de consensos en Argentina. Lo que le pediríamos al presidente Macri es que mantenga su rigurosa exigencia para derrotar la tiranía de Venezuela. Tenemos que despedirle, pero quisiera preguntarle por su visita a Galicia. Es la primera vez que visita nuestra comunidad. Sí, esta parte de España es muy bella. Vengo, he tomado esta posibilidad para también rezarle al apóstol y pedirle que interceda, que nos ayude desde el cielo y que interceda ante la Santísima Virgen por nosotros, los colombianos, por el futuro de mi patria, también por mi familia y por mi persona. Presidente Uribe, estaremos aquí muy pendientes también de lo que pase en Colombia, en su país. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos. A usted muchas gracias y mi saludo y mi gratitud a los televidentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias.